Y en este caso, Benís, vamos a estar tomando comunicación con Máximo Rodríguez, quien es interventor justamente del Partido Justicialista de la vecina provincia de Corrientes, con una advertencia que aparentemente se estaría por hacer realidad, que es, bueno, justamente después de conocerse el voto positivo de la ley de bases en lo general en el día de ayer de Carlos Camau Espino, el senador justamente del Partido Justicialista allí por la vecina provincia de Corrientes, votando a favor de esta ley de bases y la amenaza del partido de echarlos si esto se daba así, ¿no? Exactamente. Y es por ello que estamos en comunicación ya mismo con el interventor, justamente el PJ Máximo Rodríguez. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Marco y Benís lo saludamos desde Noticiero 9 Central. ¿Qué tal, Benís? ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal la audiencia? Bien, muchas gracias por su tiempo y por sus minutos. Bueno, imagino que no ha caído para nada bien, digamos, esta aprobación en lo general del senador Espíndola, ¿no? Allí en el Congreso. Sí, en general lo que cayó mal es que nosotros tenemos un pensamiento, creemos que esta ley no es beneficiosa para el país, para los recursos, para las economías regionales y obviamente que no fue de nuestro agrado que alguien que fue electo por nuestro partido político, con nuestra plataforma, con nuestro estilo de defender a la gente y la producción y el trabajo, hayan cambiado el voto y hayan votado justamente con las personas que una de las que ustedes hablaban hace unos minutos en cuanto a que no estamos de acuerdo con la instrumentación de esta ley base que creemos que con el tiempo no va a ser beneficiosa para la mayoría de los argentinos. ¿Han podido dialogar en las últimas horas con Camau? ¿Le ha dado un tipo de respuesta? La misma respuesta que tuvo en la Cámara para explicar su cambio de voto. ¿No ha dado un motivo de por qué ha cambiado su votación? Por eso digo, si alguien que piensa y está electo de una manera tiene que fundamentar el voto, en el caso de expresidente de un bloque propiamente dicho de tres senadores y no ha habido ningún tipo de explicación en el recinto, que es la forma más clara de expresar por qué uno cambia y va de un lado a otro. ¿Qué tan cerca estaría máximo esta posibilidad de desafiliarlo justamente del PJ? Nosotros vamos a usar todos los mecanismos necesarios porque en el plenario del día de ayer los mismos militantes lo expresaban, hoy el movimiento obrero en la reunión que tuvimos con todos los secretarios generales, que defraudaron lo que de alguna manera venían a representar y por el cual fueron elegidos como candidatos en su momento, o sea, como cabeza de lista de nuestro frente político y que hoy, por diversas circunstancias o canjes, no votaron con el conjunto de Unión por la Patria y del voto que de alguna manera representaba. Máximo, cuando hablás de canjes, ¿a qué te referís? No, no, cada uno lo interpretará como quiera, el tiempo va a ser testigo de muchas cosas. Ajá, porque otros pares en el Senado hoy también de Unión por la Patria restaban realmente muy molestos, o del Congreso en general, por ejemplo, el diputado nacional por Chaco, Juan Manuel Pedrini, por ahí dejó entrever, digamos, la posibilidad de algún incentivo económico también. No, yo no hablo de eso, hablo que el tiempo se encarga de todo, y la verdad que el tiempo va a ser testigo, si esta ley es beneficiosa o no para los argentinos, y si hay algunos nombramientos en lo inmediato, en lo mediato, que hagan ver que algunas cuestiones han cambiado, ¿no? Hemos visto a muchos dirigentes que han cambiado, han sido candidatos nuestros, y hoy forman parte y halagan al actual gobierno. Pero bueno, allá ellos. Y nosotros representamos a los justicialistas. En nuestro caso, vinimos a normalizar el partido, a pedirle al peronismo de corriente que confíe en una nueva forma de hacer política, por eso llamamos a elecciones internas, para que justamente poder renovar todo lo que de alguna forma el correntino necesita. Y en ese sentido, creemos que estos cambios de actitudes de personas en las cuales los propios correntinos peronistas confiaron, hoy ya no son tan confiables. Muy bien. Rodríguez, siguiendo también su línea, ¿no? Preguntamos para algunos candidatos, senadores también, por supuesto, ¿por qué la ley base sí? Y en su caso le pregunto, ¿por qué la ley base no? Porque la ley base demuestra el cambio de jurisdicción internacional, ya vimos el resultado que nos trajo. Vimos con el fallo del juez Griesa, y después vimos con los fallos internacionales que estamos cambiando políticas que tienen que ver justamente con la justicia que nosotros creemos defender en la Argentina, y que al ser organismos internacionales sabemos hoy cómo se maneja el mundo. Eso es por un lado. Por otro lado, la ley base es, en el caso del RIE en particular, las inversiones que pueden venir, pueden venir también con maquinaria usadas, en el caso de la minería, pero la minería, en el caso de las hidroeléctricas o las petroleras también, que pueden venir no como algo nuevo que puedan producirse en la Argentina, sino que no sea un trabajo genuino. La rentabilidad, que esas inversiones, que obviamente son legítimas, porque hoy yo prefiero que los recursos naturales se vuelquen en beneficio de la gente y no en beneficio de que estén enterradas y nada más. Pero todo eso hay que hacerlo conscientemente. El sistema del RIE deja mucho que desear, es para profundizar, y lamentablemente yo no quiero hacer un análisis político, porque ya para eso lo han hecho los senadores, los han hecho los diputados, y va a seguir debatiéndose, como ustedes decían, en particular. Eran el triple de artículos y quedó un cuarto. Evidentemente algo no está bien, porque si la mayoría de los artículos no están saliendo, se tuvieron que desglosar un montón de otras cuestiones, evidentemente algo no está bien. Pero bueno, vuelvo a decir, me gustaría que el tiempo se encargue de hacer reflexionar a quienes han traicionado, porque es una forma de traición cuando uno evidencia que va a actuar o va a representar, en este caso a los correntinos, o a los entrerrianos, o al que haya cambiado el estilo del voto, la verdad que es lamentable. Y en ese sentido nosotros nos hemos hecho eco de la voluntad de los afiliados y compañeros peronistas que han confiado y que hoy han sido engañados en la intención que tuvieron en el 2021 cuando eligieron a alguien para que los representara. ¿Qué es lo que más molestó, Máximo? ¿El hecho de la diversificación o la diversidad de ideas o la falta de convicción? Yo creo que son ambas. Con lo cual, bueno, es un antecedente, ¿no?, para quienes vengan a futuro después en el partido, alguien que por ahí tenga alguna idea diferente que se cuide ahí adentro, ¿o no? Tiene que ver con un cambio de actitud, que nosotros no queremos ser ni los primeros ni los últimos, pero sí tenemos que dar una señal para toda la Argentina, por lo menos de las ideas que representamos, que cuando nos sentemos a representar la banca para el justicialismo, tengamos una línea de convicción que es para un lado, no es para diversos lados. Y si cambian el lado, vuelvo a decir, había que explicarlo. Ni siquiera se tuvo la valentía y el coraje de explicar. Bueno, Maxi, ¿cuándo pueden llegar a resolver esta cuestión? No, hoy ya es una cuestión menor porque ya se votó. Nosotros lo que nos interesa es recuperar la provincia en el 2025. Ya no me detengo en estas cuestiones. Bueno, perfecto. Bueno, Máximo, queremos agradecerte mucho por este contacto con Noticiero 9 Central. Ha sido muy amable, ¿eh? No, por nada. Encantado y, bueno, hasta siempre. Gracias.